Un casero relleno de jamón y queso, receta súper fácil, rica y económica. Ideal para vender o por qué no, para disfrutar una tarde de mates con la familia. Guárdate el video que te va a encantar. Vamos a mezclar la levadura con un poco de agua tibia, integramos bien y reservamos. Por otro lado en un recipiente vamos a mezclar harina 4 ceros con manteca o grasa vacuna, agua tibia y un poquito de sal. Le agregamos el fermento previo y vamos a integrar todo hasta formar una masa. Amasamos 5 minutos y dejamos reposar hasta que duplique volumen. Pasado este tiempo vamos a dividir en 4 bollitos iguales, si querés ser bien exacto los podés pesar. A cada bollito lo vamos a estirar de forma rectangular y le vamos a poner jamón y el queso que más te guste. Yo estoy usando mozarella pero podés usar queso de máquina. Con esta receta te salen 4 panes grandes pero si querés hacer menos cantidad haces la mitad de la receta. Ahora vamos a enrollar como si fuera un pionono presionando bien para que no se escape nada en la cocción. Ponemos sobre la bandeja, hacemos unos cortecitos y dejamos duplicar su volumen. Los podés pintar con huevo pero yo para darle ese toque más caserito los dejé así. Cocinamos en un horno a 180 grados por 30 minutos y ya están listos para disfrutar con unos ricos mates. Proba esta receta, te aseguro que te va a encantar.